De mañana Un reclamo Que tengan esa necesidad que nos llamen Que no pasa nada Un reclamo que denota La deficiencia Que hay en la salud Nacional, eso es Bueno, el tema que tu te Refieres es un tema que para mi me parece Una noticia extremadamente manipulada Dice el presidente Lo voy a leer Bueno, yo no me atrevo ni siquiera A darlo A comentarlo El presidente de la república Danilo Medina Sánchez respondió a las informaciones Que circulan en las redes Donde el capo César el abusador Dice que financió la campaña de él En el 2016 Y la de Gonzalo Castillo A los cuales aportó más de 100 millones de dólares A cambio de mantener todo el sistema Político comprado Y poder operar tranquilo A lo cual el primer mandatario de la república Respondió diciendo lo siguiente No todo lo que se dice Lo que dice este farsante es cierto Si es cierto que aportó dinero A mi campaña Y a la de Gonzalo Castillo Quiero y debo aclarar Que nunca supe Hasta que se investigó Que este era un delincuente Buscado por la DEA Y que este era narcotraficante Ya que llegó hasta mi despacho Como empresario Eso se nota Que es una burda manipulación De la información Eso no lo escribió Un periodista De hecho El estilo periodístico No está plasmado aquí Y no es verdad Que Danilo Ha afirmado Ni ha admitido nada Entonces Uno tampoco se puede hacer eco Fulvio De este tipo de información Hay que Fulvio está pidiendo explicación ¿Verdad? Exacto No pero es que además ¿Quién sacó la información? ¿Qué es lo que ha dicho? Un diario que se llama Un diario que se llama El Sol de la Florida Es que yo no creo Por ejemplo Que una investigación Que esté en manos del FBI Ya de que se esté publicando En Y que el presidente De informaciones Además de un hombre De un hombre que tiene De un hombre que tiene Veinte años Operando en la República Dominicana Y que vengan hoy a hablar De la campaña Específicamente de Gonzalo Castillo Creo que es una Y de información que sacaron Supuestamente de Colombia No no Que fueron filtradas en Colombia No pero el presidente Medina No se ha referido a eso O sea no ha fijado posición También Ese mismo diario Involucra al procurador Sí pero eso puede ser Una campaña creada Incluso Entonces Hay que explicar Manipulada Que es lo que dice Dominicana tiene que explicar República Dominicana Tiene que explicar Hay más de dos millones De dominicanos En todo el mundo Y donde quiera Van a ver eso Sí eso Hay que explicar Que es lo que está pasando Bien Por otro lado Yo quiero Tratar Rápidamente Lo que pasó En la Romana Antes de ayer En la madrugada Un joven Padre de dos niños Le da un choquecito Por atrás A un vehículo De un sargento De la policía nacional Y este sargento Viene Él baja el cristal Y sin mediar palabra Lo mata Por el caso Por el caso De un accidente Sencillo Inclusive Dice el hermano A quien Que murió Fue Omar Humberto Jiménez Montaz Y dice el hermano Roberto Jiménez Dice el hermano Roberto Jiménez Que su hermano Puso la mano Así Y le atravesó La mano Y le llegó Al pecho Imagínense ustedes El matador Es el 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 hombre De la policía Este El sargento Alejandro Roberts Buenarguez Alejandro Roberts Fue quien Ultimó A Omar Humberto Jiménez Montaz Por un simple Choque Hasta donde Llega la violencia Que esta pasando En la sociedad Dominicana Y esto Ha sucedido En otras ocasiones Un simple Roce De un vehículo Vienen inmediatamente Sin tercera palabra Y matan A la persona Quien quiere Chocar a nadie Quien quiere Maltratar a nadie Y mucho menos En estas condiciones Que vamos a hacer Nosotros Como sociedad Socrates Mira El El problema Que uno Se corre Un riesgo Con hacer Análisis Sobre Estas situaciones Porque Esta sociedad Tiene Un sesgo Con relación A la cosa Que le acontece Si esa Si esa situación Que se dio ahí Si hubiese dado Con una mujer Hubiese estado En 54 páginas Feminicidio Un tipo Mató una mujer Un tipo Mató una Que se yo Que Un tipo Mató una Que se yo Cuanto Mataron un hombre Está en la página Metida Dentro del periódico De una cosa No pasa nada Porque Porque La gente Que está Haciendo Comunicación Con relación A estos hechos De violencia En la república Dominicana Quieren ponerle El sesgo De que la violencia Tiene que ver Con el género De la persona Que es víctima Cuando lo real Es que la violencia No conoce de género Se lleva igual A mujeres Que a hombres Cuando la realidad Es que se matan Muchísimo más hombres Que lo que se matan Mujeres Cuando la realidad Es que aquí no se mata A nadie Porque pertenece A un género definido Y porque pertenece A una etnia definida Ni a un partido político Ni a una situación Determinada Es simplemente Manifestaciones De violencia Producto De nuestra Falta de capacidad De nuestra falta De educación De nuestra intolerancia De la exclusión Y de muchos factores Que inciden En la mente Criminal del individuo O en una toma De decisión equivocada Yo no tengo Por qué decir Que en esta situación Fue la acción De un criminal Sino Posiblemente Una mala decisión De alguien Que no tiene tolerancia Hacia una cosa Hacia una cosa Hacia un ejercicio De poder Pero Mira como se maneja Diferente Este tipo de casos Cuando se trata De un hombre Frente a un hombre Y cuando se trata De un hombre Frente a una mujer Cuando el origen De ambas cosas Es el mismo Violencia 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 del hombre Violencia Violencia del hombre Por falta de educación Y en este tiempo Ahora en navidad Donde se consume También mucho alcohol Y otras cosas Más de lo normal Generalmente Los hechos De violencia Tienden A estar Más presente Hacemos un llamado De esta tribuna Para Tener más tolerancia Para ser Más comedido No se resuelven Los problemas Ejerciendo violencia Inclusive lo que hace Es que se multiplican Los problemas Ahora también Aquí hay un elemento Y es que esa persona Es policía Que se presume Debe tener una formación Diferente al común Denominador Porque brega Permanentemente El reproche Que se le puede hacer Mayor Exactamente El mayor reproche Es ese Este tipo Es policía Y brega Con esas contradicciones Permanentemente Entonces tú Debes de ser Más tolerante Y un problema De tipo general Es que el Policía dominicano No tiene otra opción Que no sea la pistola Entonces Hay que Ningún tipo de formación No ya no le dan Ni macana Ni nada No no Aquí no Ya no Mátalo Ya ni macana Le dan Yo no le veo Macana a los policías Ni controles Antes tú le veías Que le ibas colgando Pero ya ni eso Entonces Ni gas pimienta O otra cosa O eléctrico O pistola eléctrica Bueno pero que le den Pistola eléctrica O gases Que le den algo Sabe que El individuo que está Fuera de servicio Lo correcto Era que ese señor No estuviera armado Ya Ya se embromó la vida También De mañana De mañana